Roma, la nueva y esperada película del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, llegará a algunos cines unas semanas antes de que se distribuya a través de Netflix, informó hoy la plataforma digital. Para aquellos que quieran ver Roma en la pantalla más grande posible, en algunos mercados selectos habrá la posibilidad de verla en los cines y en Netflix, aseguró la compañía en su cuenta de Twitter. La nueva estrategia de Netflix Medios especializados en Hollywood detallaron hoy la estrategia comercial de Netflix para Roma, que se estrenará en ciertos cines de Los Ángeles, Nueva York y México el 21 de noviembre, más de tres semanas antes de su lanzamiento digital previsto en todo el mundo para el 14 de diciembre. Algunos cines de Londres y otros mercados estadounidenses con gran afluencia de público también exhibirán la película a partir del 29 de noviembre. Finalmente, Roma llegará a algunas salas más de todo el mundo a partir del 7 de diciembre antes de que se estrene la semana siguiente en la plataforma digital. Este movimiento supone un notable cambio para Netflix, cuyo modelo siempre ha dado prioridad a sus suscriptores, y al consumo doméstico de productos audiovisuales frente a los cines. Roman en la pantalla grande Es muy importante ver Roma en la pantalla grande es tan importante como asegurar que la gente de todo el mundo tenga la oportunidad de experimentarla en sus casas, afirmó Eicuaron. Arte obras de Banksy se quedan con vida en Subastas de París Roma fue rodada en 65 milímetros, y complementada con una mezcla de sonido Atmos muy compleja. Aunque un cine ofrece la mejor experiencia posible para Roma, la película fue diseñada para ser igualmente significativa cuando se experimente en la intimidad del hogar, añadió. El filme es ganador de un león de oro ganadora del león de oro en la Mostra de Venecia, y seleccionada por México para competir en los Oscar. Roma es una de las cintas que parten con más posibilidades para la inminente temporada de premios de cine. Esta película, la primera del cine hasta tras la exitosa Gravity, 2013, es una oda al matriarcado en el que Cuarón se crió y una carta de amor a Livo, su niñera, que en la ficción toma el nombre de Cleo, y es interpretada por la debutante Yalitza Aparicio. Además de Roma, Netflix también señaló hoy que The Ballad of Aster's Crux, el western de los hermanos Cowen, y Bird Box, un filme de Susambiar protagonizado por Sandra Bullock, se podrán ver en los cines antes de que estén disponibles en la plataforma digital. ¡Gracias!